Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, yo soy... Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, un poquito. Sí. Estoy en tu... Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Selena. ¿Selena? Sí. ¿Pero no vienes a imitar a Selena? No. Ya. ¿Y ya has imitado a esta cantante antes? No, es la primera vez. ¿Hace cuánto vienes preparándote? Recién hoy día. No, ¿en serio? Sí. No. Es que me he animado recién en mis clases. No, es un homenaje. Yo no puedo entender cómo... Bueno, nada. Las cosas se preparan. Respira. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Exhala, inhala, exhala, siempre intercalando. Muy bien. Ok, Selena. Como te has... Has tomado solamente una hora de ensayo. La audición va a ser bien rápida y la audición va a ser bien rápida. Di fuerte a quién imitas y te escuchamos. Yo soy Cristina Aguilera. Ay, bella melodía en que no soltas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela. Ya nada me consuela. Jul, bacán, red, monstruo. A mí me parece que realmente cantas muy bien. Me gusta mucho el timbre de voz y me gustan mucho los milismas que haces. Pero creo que no es la voz de Cristina Aguilera. Creo que no hay imitación. Hay una buena cantante. Y tampoco hay un parecido físico. Así que por imitación te tengo que decir que no. Pero que eso no te desanime. Tú cantas muy bien. Gracias, Selena. Gracias, Selena. En palabras de Wendy Nismiluruga. ¡Monstruo!